En la mañana del jueves 11 de julio, las autoridades del municipio de Uga fueron alertadas sobre el descubrimiento de un cuerpo sin vida a la orilla del río Guadalajara. En las proximidades del barrio La Merced, el fallecido fue identificado como Luis Eduardo Ortiz Báez, hijo de un prominente comerciante local, lo que ha generado profunda consternación entre los residentes del suroccidente de la ciudad, donde era muy conocido. Luis Eduardo, quien en el pasado había trabajado en la Administración Municipal de Uga, fue visto por última vez el día anterior con signos de vida en la misma área donde fue encontrado. Sin embargo, su cuerpo yacía en el cauce del río sin que se conozcan hasta ahora las circunstancias exactas de su muerte. Hasta el momento, las circunstancias exactas de su muerte son desconocidas y las autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre el desarrollo de la investigación y las posibles causas del deceso de Luis Eduardo Ortiz Báez.